Enclavado en la sierra nororiental del estado de Puebla, el municipio de Tepetcintla se encuentra entre los 30 municipios más pobres de la entidad. Imponente por sus majestuosos paisajes, pero con un alto grado de marginación, el municipio cuenta con una población de 100.373 habitantes, según datos de Data México de la Secretaría de Economía. La salud es una de las grandes necesidades de la población, misma que se ha convertido en grandes problemas para la población, sobre todo por la falta de un ingreso digno que les permita atenderse correctamente. En entrevista, Claudina Bravo Ortega, habitante de la cabecera municipal, dio a conocer que una de las necesidades más sentidas por la población es la atención de la salud, pues en la comunidad solo se cuenta con una clínica IMSS en la que elabora un médico, una enfermera y con poco medicamento para atender la demanda. Doña Claudina explicó que en caso de enfermedad de gravedad deben trasladarse al municipio de Aguacatlán, a una hora de distancia, al hospital público o con médico particular. Doña Claudina destacó la necesidad de que se mejore el servicio de salud en su municipio, pues la situación actual impacta en los bolsillos de los pobladores, que tienen bajos ingresos y muchas veces poco trabajo. De ahí que resaltó que junto a sus compañeros organizados en el movimiento antorchista, continuarán dando la lucha para exigir mejores condiciones en los servicios, así como apoyo para las familias que no cuentan con el recurso necesario para atender su salud en otro lugar. Informó para STV Atlixco Puebla, Isabel Santiago.